Pese a que la ley le impide explícitamente a la Secretaría de Función Pública Estatal informar posibles irregularidades en la Dirección de Transporte, Transito y Vialidad del Estado, Guillermo Huizar Carranza, quien es el titular de la Secretaría de la Función, afirmó que se encontraron 14 observaciones delicadas. En entrevista con NTR Medios de Comunicación, el funcionario estatal aseguró, además, que se encontró algo verdaderamente trascendente. Sin embargo, no se pueden ofrecer más detalles en tanto que se cumplan 20 días de haber terminado la auditoría. Es decir, ella se realizó hace aproximadamente dos semanas por el delito del ejercicio indebido de funciones al duplicar la entrega de concesiones. Soledad Lueva Nocantú, diputada local de Movimiento Ciudadano, denunció penalmente este martes al director de Tránsito Agustín Jaime Ortiz Arellano. Además, solicitó a la 61 Legislatura la comparecencia de Huizar Carranza para que explique las razones por las cuales realiza auditorías patito y no a fondo cuando señalan casos de corrupción. El secretario de la Función Pública indicó que existe una grave desinformación en algunos personajes de la vida política, pues especulan que no se encontró nada. Cuando dijo, La verdad que lo que se encontró es verdaderamente trascendente, que no lo puedo dar a conocer porque la ley me lo impide de manera explícita, dijo. Además, añadió que no me corresponde a mí calificar mi trabajo de la dependencia, eso se lo dejo a la gente, pero que una vez los involucrados hagan uso de su derecho de defensa, podremos compartir con la sociedad lo que encontramos y lo que pudiera aclarar. Expresó el funcionario estatal, Manuel Bautista, camarógrafo Antonio Torres, NTR. Gracias.